... Muy agradecidos en nombre de todo el pueblo argentino y también en nombre de mi familia, de mis hijos y en lo personal también en la que hayan ungido con el nombre de Néstor Kirchner a este fantástico edificio que como les dije en mi exposición tiene cimientos tal vez que no son el cemento, el hormigón de los ladrillos sino que tienen cimientos profundos que han sido todos los hechos que nos han unido y que nos han permitido sobreponernos a momentos muy difíciles sin necesidad de llegar a enfrentamientos armados al contrario, simplemente dialogando y pudiendo construir la paz en una región que tiene precisamente en la paz uno de sus mayores valores. Presidenta, ¿cuál es el legado de Néstor Kirchner para Latinoamérica? Su convicción de que podemos desarrollarnos con autonomía razonable en un mundo interdependiente pero a partir de nuestros propios patrones culturales, políticos, sociales y económicos. Gracias.